Nuestra verdadera patria es el cielo. Señor de la cuaresma, Señor de la pascua, mira este mundo que has creado. Observa cómo tu pueblo se muere, buscando alimentos, buscando oportunidades, buscando seguridad, buscando esperanza. Muchos se han visto obligados a alejarse de sus hogares. Llamamos a estas personas refugiados. Pero como nos recuerdan las palabras de San Juan Pablo II, nuestra verdadera patria es el cielo. En nuestro anhelo por el paraíso que has hecho para nosotros, ¿no somos todos refugiados? Dios, ¿no anhelamos todos aquellos de quienes hemos sido separados? ¿No nos has desafiado a todos a trabajar por este mundo para llevar a cabo tu misión? Señor, que mi sacrificio de cuaresma me recuerde mi deseo por mi hogar celestial, y que mi exilio me ayude a crecer en solidaridad con los refugiados de todas partes, compartiendo alimento para los refugiados de todas partes, compartiendo alimento para el viaje, descanso para los que están agotados, protección para los vulnerables, hasta que juntos encontremos el camino a casa y lleguemos a ti. Amén.